Estamos muy contentos de recibir al artista internacional Sheila Blanco con un repertorio de música que incluye unos bioclásicos en el cual ella narra la vida de compositores del periodo clásico y les pone la música y lo cual es diferente y es importante que nuestros alumnos puedan compartir y tener este tipo de experiencias. ¿Se espera una presentación para todo el público? Sí, ahorita ellos tienen el privilegio de estar en un conversatorio con ella y de poder consultarle cosas ya más puntuales como músicos pero ella va a tener un concierto abierto a todo el público que la quiera asistir a ver en la Iglesia Sagrada Familia de Fundación Motivo este jueves a las 10 y media de la mañana. Así que sin duda será algo que no se lo deberían perder. Todos tendríamos que estar ahí pudiendo ver a Sheila Blanco en concierto en Fundación Motivo. ¿Esto motiva a los jóvenes a poder potenciar sus talentos? La verdad que sí y sin duda no siempre tenemos nosotros en nuestra ciudad a este tipo de artistas de talla internacional que se han presentado en diversas partes del mundo y que incluso al terminar la gira por Honduras pues ella se presenta en México y que ella tiene muchos escenarios que están ya agotados las entradas. Fue una oportunidad de conocer esta fundación y esta escuela de poder ofrecer también una presentación de mi concierto de las poetas del 27 y bueno aprovechando también pues esos vídeos divulgativos de música clásica fue muy bonito poder contactar con la gente de aquí y del proyecto de la fundación de Motivo y de la escuela y de la orquesta de Victoriano López y conocer también San Pedro Sula. Así que nada, es una gira que empieza aquí en Honduras y termina este viernes. Mañana vamos a Tegucigalpa y el viernes nos vamos para México a seguir también esta andadura musical. La verdad que profesionalmente más de una década y estudié música también como ellos desde muy jovencita y bueno dicen como que el pel empieza tu carrera desde el primer concierto en el que te pagan pero yo creo que eso fue como muy jovencita como con 15 años o así o sea que ya llevo muchos años sí, más de casi dos décadas. Encantada y sorprendidísima porque esto de los bioclassics yo lo había cantado siempre con orquestas profesionales pero nunca había trabajado con una orquesta de jóvenes talentos y es impresionante el trabajo el trabajo también del maestro Jorge Banegas y estoy encantada con ganas de repetir la verdad. Ahí marchan los pájaros negros con las alas rotas Ahí marchan los pájaros negros ya me dejan sola Ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca Ya queda el hueco de su anhelo y canta mi boca y escucho el eco de su vuelo y me vuelvo loca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!